Música Juego un bolso Michael Ford, zapatillas Luis Vuitton Un radio de los Ferrari, hay consiguiendo siempre dos Furberry cobre su vista pa' que no moleste el sol Y ni estudia ni trabaja, porque es vieja del patrón Su figura es envidiable, por detrás y por delante En la calle la respeta, no cualquiera puede hablarle De accesorios porta siempre, de los más finos, brillantes Tipán y también Cartier, para verse elegante Forman parte del equipo, también las mujeres pueden Eso dijo comprobado, la dama de la H&N Y se fieste en los antros más lujosos, se divierte Meseros no preguntan, hoy ya saben lo que quieren Que le pongan en la mesa Génesis, Nubo y Forer Si llegaron los que mandan, los jefes En una X6 del año, pero con rines ahumados Las placas de California, los vidrios polarizados En su cintura una corta, por si sucede algo extraño Protegida por el escolta De uno de los más pesados Norteños en Culiacán, la banda y el Mazatlán María Chico, Guadalajara, Palameja, Michoacán Disfruta música en vivo, a cualquier lugar que va En casinos de Nevada, mucho le gusta apostar Forman parte del equipo, también las mujeres pueden Eso dijo comprobado, la dama de la H&N Y se fieste en los antros más lujosos, se divierte Meseros no preguntan, hoy ya saben lo que quieren Que le pongan en la mesa Génesis, Nubo y Forer